A continuación en este video veremos algunas imágenes que me han compartido del muelle del puerto de Acajutla en el departamento de Sonsonate, el cual está ubicado a 85 kilómetros de San Salvador y a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Sonsonate. Acajutla es sin lugar a dudas uno de los puertos más importantes de El Salvador. Es también el principal destino de los barcos y cruceros turísticos que llegan a nuestro país. Acajutla 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 Bueno amigos, hasta aquí llega este video. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir este video. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.